Si miras una ciudad, si la observas con atención, deteniéndote en su vida, en su forma, en su historia, si paras tu camino y atas lazos con ella, si la pintas... Muchos secretos te son revelados, secretos que solo se pueden transmitir a través del arte. Para mí vosotros sois muy importantes, ser artista es exponerse, todo lo que haces es público, nada se completa sin vosotros, los cuadernos son el eco de un tiempo efímero, un momento que existió en la realidad. Yo tengo mis motivos para sentirme figurativo, y uno de ellos, quizá el más importante, es mi madre. Ella tenía que ser capaz de disfrutar con mi obra, apreciaría cualquier cosa que yo hubiese hecho, pero yo tenía la necesidad de que la reconociera y la comprendiera. Era algo que nos vinculaba, que nos unía. En la acuarela el blanco no se pinta, el blanco es el blanco de la hoja, es el fondo, la base. Y si pintas encima ya no puedes volver atrás. La puerta es un símbolo de conexión, de acceso a otro lugar, una realidad diferente. La luz y la oscuridad, la vida y la muerte, la culpa y el perdón, el cielo y el infierno. La puerta siempre nos anima al viaje, nos aventura al misterio. Yo he pintado muchas puertas. Puertas por donde se escapa el gato de la vida, puertas de la luz tele, de la sombra proyectada sobre el fuego de casa, marcos contrahechos, como ojos chispeantes, exteriores dentro de interiores fuera de mí, silencio y luz. La puerta es un símbolo de conexión, de acceso a otro lugar, un espacio a otro lugar, también suscríbete al canal de Instagram de Instagram de Instagram de Instagram de Instagram. Gracias por ver el video